El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Oigan, vaya día de terror. Comenzando por terror en Sydney. Sydney vivió el drama, el drama de una toma de rehenes. La toma de rehenes acontecida este día en una céntrica cafetería de Marching Place en Sydney, Australia. Dejó un saldo de tres muertos y cuatro heridos, según reportó la policía australiana. Entre los muertos se encuentra el propio autor de este ataque, identificado como Man Aron Moniz, un iraní de 49 años que ya se las traía. Él fue condenado ya por abuso sexual, ya había sido condenado por ser cómplice también del asesinato de su propia exesposa, según reportan medios australianos. Tras esta toma, la célebre ópera de Sydney canceló las funciones de la noche. Y bueno, pues también el horror llegó a Pensilvania, en Estados Unidos. Al menos cinco personas fueron asesinadas en una localidad cercana a Filadelfia, ahí en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, por un mismo sujeto. El individuo mató primero a su esposa, pero fíjense nada más la retorcedura mental del caballero. Primero mató a su esposa a tiros, y después a otros miembros de su familia, pero que estaban en distintos lugares, es decir, fue y uno a uno los fue matando. La causa habría sido una riña doméstica, según informó la cadena Cable News Network, mejor conocido como CNN. Tras los balazos, el hombre se atrinché en una casa de Southerton, y fue acorralado por la policía. Y bueno, pues ya tuvieron suficiente, pues también toma de rehenes, no más que en Bélgica. Cuatro hombres armados entraron en un departamento de la ciudad belga de Gant, en el oeste del país, tomando un rehén, por lo que agentes de la policía establecieron un amplio perímetro alrededor de la zona, perímetro de seguridad, lo encapsularon y lo capturaron. La policía belga detuvo a los hombres. El rehén fue dejado en libertad, de manera ilesa. Después de unas pocas horas, la policía indicó que no estaba claro cuál era la intención de estos sospechosos, pero que no habría información disponible sobre cómo entraron los hombres en el bloque de departamentos. En principio, no parecía que se tratara de un atentado terrorista, según informó a los medios, la portavoz de la Policía Federal, Anaheim, Sir Lippens. Esto claro, ahí en Bélgica. Bien, me voy hasta Noruega, porque el mexicano que irrumpió en la ceremonia del Nobel fue deportado. Adán Cortés Salas, este mexicano que intempestivamente interrumpió la entrega de los premios Nobel de la Paz cuando condecoraban a Malala Yousafzai, fue deportado de Noruega hacia la Ciudad de México. Este estudiante de RI, de Relaciones Internacionales, fue expulsado del país luego de que el Servicio de Migración rechazara su aplicación a asilo político al considerar que carecía de fundamento. Y es que este cuate pidió asilo político y le dijeron naranja dulce y que lo regresan. Lo regresaron a la Ciudad de México. Lo deportaron a la Ciudad de México. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodim. Y por supuesto, mantente informado. Blureport amplia tu mundo. Blureport. El mundo desde México.